Ok, se llama... Hermosísimo Lucero, se la enviamos como yo me gustó ¡Ale, baila! ¡Ale, baila, baila, baila! ¡Ale, baila! ¡Ale, baila! Hermosísimo Lucero ¿A quién estás iluminando en la vida? Mientras yo aquí sin ti soy mola sin arriero Puerto de Cepa los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera saber dónde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes ¡Ale, baila! 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 Eres el aire que respiro pa' vivir Eres la tierra donde al fin descansare ¡Vamos a continuar, novilleros de la Sierra!